Después de la tormenta sale el sol Ella hoy se va de party con alcohol Le gusta andar solita si es mejor Prefiere soledad que la traición Porque ya no tienen odio Esta soltera anda de party Por su cuerpo un par de cabrones le tiran Se dejó del odio Se alimenta de su ego cuando sale un par de gatitas le envidian Ya no tiene novio Esta soltera anda de party Por su cuerpo un par de cabrones le tiran Se dejó del odio Se alimenta de su ego cuando sale un par de gatitas le envidian Después de la tormenta sale el sol Ella hoy se va de party con alcohol Le gusta andar solita si es mejor Prefiere soledad que la traición Y es que varias veces defraudaron su confianza Su cora no lo flecha y ha cupido ningún lanza Pero hoy le va mejor se ha inclinado la balanza Que la vean feliz esa es su mejor venganza Y lo que el perdió no lo va a encontrar A la vuelta de la esquina o en cualquier lugar Ahora está brillando Te ves como una diosa de tu vida Porque ya no tienen odio Esta soltera anda de party Por su cuerpo un par de cabrones le tiran Se dejó del odio Se alimenta de su ego cuando sale un par de gatitas le envidian Ya no tiene novio Esta soltera anda de party por su cuerpo un par de cabrones le tiran Se dejó del odio Se alimenta de su ego cuando sale un par de gatitas le envidian Ella hoy se va de party con alcohol Dejó de preocuparle la opinión Y ya no va a llorarle a aquel cabrón Ya no canta dolidas o perrea con reggaeton Hoy se pone guapa Tiene mucho pegue Ninguno se le escapa Bueno si ella quiere Que los tiempos cambian Eso ya lo comprobó Porque hoy está brillando tanto tanto como el sol Y lo que el perdió no lo va a encontrar A la vuelta de la esquina o en cualquier lugar Ahora está brillando Te ves como una diosa de tu vida Porque ya no tiene novio Es el mercamacho Para el mundo Se dejó del odio Se alimenta de su ego cuando sale un par de gatitas le envidian Ya no tiene novio Esta soltera anda de party por su cuerpo un par de cabrones le tiran Se dejó del odio Se alimenta de su ego cuando sale un par de gatitas le envidian Y lo que el perdió no lo va a encontrar A la vuelta de la esquina o en cualquier lugar Ahora está brillando Te ves como una diosa de tu vida disfrutando